Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Tuvo problemas en la salida. Duntin, el número cuatro, retrasó bien a la punta el debutante Regal Patriot. En el segundo lugar se coloca Ayan Amadeo. Para el tercero avanza Azar. En el cuarto lugar, Duntin, ya recuperado. En el quinto puesto, Cool Win último. Se ha quedado el número seis, Rift City. Es la segunda del día en Golden Gate Fields. 22 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Regal Patriot con Silvio Ruiz Amador está en punta. En el segundo lugar continúa Ayan Amadeo. Inicia un buen avance desde el cuarto puesto. El número cinco, Cool Win. Por dentro está el cuatro, Duntin. El tres, Regal Patriot. Está en punta cuando ingresan a la recta decisiva. En el segundo lugar, Duntin. Para el tercer puesto, muy abierto, viene el número cinco, Cool Win en 45, dos para la media milla. Se sostiene en punta el tres, Regal Patriot. Y se les viene con el chileno Silvio Ruiz Amador de punta a punta. Regal Patriot, el número tres. El segundo lugar corresponde a Cool Win. En el tercero, Duntin. Cuarto, Ayan Amadeo. Quinto, Rift City. Y último, el número dos, Ark.